Por desgracia los ganaron, pero esto no se queda así, esto no se queda así. No, no, yo lo voy a pegar, yo lo voy a pegar porque uno no puede saber de qué es la versión. No es justo, no es justo. Esto no se queda así, esto no se queda así. No se queda así, pero acá a las 8 punto escuela, rechorea los habitantes, se quedan las 4, acá a las 8, la rechorea los habitantes, se quedan las 4, acá a las 4 y la rechorea los habitantes. ¡Pégase aquí, péase aquí!